Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte, no, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos, a quien mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Me tiras nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor, pegar tu falso amor Y vivir Me tiras nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor, pegar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Me tiras nada más, jugaste con mi amor Nunca pensé que llegara el día Que me dejarías Siempre soñé con que fueras mía Todita mi vida Y ahora te vas Mañana despierto Busco alrededor y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Y ahora te vas Mañana despierto Busco alrededor y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy Muriendo Oh 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 Gracias.